Hemos repasado esto al menos 50 veces. Y lo repasaremos otras 50, si es necesario. 9.30. Apaga luces. Comienzan las patrullas. ¿Cómo va la noche, Frebuson? ¿Qué tal la familia? Bien, señor De Luca. Mi hijo Tommy casi tiene 6 años. Muy bien. Finn, ¿tienes el chivatazo para la carrera del sábado? Estoy en ello. Ahora mismo. ¿Vas a hacer que se calle? O lo hago yo. Ya conoces las reglas, Hanson. Nada de hablar. 9.35. La comadreja empieza a cantar y a bailar. ¡Maldita sea, Arlington! ¡Llama al médico! Mejor que esta vez vaya en serio. Cuando la comadreja te cae las llaves, pasamos a la fase 2. Aquí tenéis, chicos. Cortesía de la colección privada del alcaide. ¿Los de la lavandería guardaron las piezas? ¡Claro que sí, joder! ¿Pero qué coño? ¿Lo maté? Llevas demasiado en la cárcel, Al. Se te ha olvidado cómo se hacen las cosas. ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Me ha olvidado algo raro. No me digas, Madreja. ¿De dónde viene ese río? No me digas, Madreja. No me digas. Yis... Yis... ¡Gracias! ¡Gracias!